Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ego dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Volver, bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia voy a volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. Errando en la sombra te busca y te nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches, que pobladas de recuerdos se encadenan en mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida, una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir, que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que veinte años no es nada.